El rey de Heraklion, Hiperión, ha declarado la guerra a toda la humanidad. Acabaré con el reinado de los dioses. Si hay un hombre que pueda guiarlos contra Hiperión, ese es deseo. Él no teme el peligro. Solo teme fracasar en la defensa de su libertad. Los dioses me han dado la visión. Yo no puedo cambiar el futuro. Tú sí. Señal las puertas y preparaos para la guerra. Ahora liberaré a los titanes. ¡Hiperión! ¿Dónde está tu rey? ¡Luchad por el honor! ¡Luchad por vuestros hijos! ¡Luchad por vuestro futuro! ¡Luchad por la inmortalidad! Yo tengo fe en ti, Teseo. Demuestra que tengo razón.